Oye Mary, tengo entradas para Van Halen el sábado, dime a que hora quieres que nos veamos Soy maestra McCarrickle, Donnie, y que tierno, pero soy tu maestra, no soy tu novia Oiga maestra McCarrickle, quien dijo algo de ser novios, que sea un romance de verano, un par de chaquetitas sin expectativas, no se me ponga loca desde ahora Te ganaste un mes de castigo ¿Qué es chaquetita amigo? No sé, pero creo que también quiero una ¿Puedo ir al baño maestra? Dime qué es lo que tratabas de hacer, impresionar a tus amigos Bueno, usted está tan... ¿Estás enamorado de mí? No ¿No? ¿No? Entonces, tú no sueñas conmigo No Sí Es que no sé qué debo decir ahora ¿Eso es goma de mascar, Donnie? ¿Me estoy haciendo eso? ¿Eso es goma de mascar, Donnie? No No No